¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos otro día más al canal, bienvenidos otro día más a jugar y hoy como buen domingo, pues vamos a jugar con nuestro querido ZX Spectrum y hoy vamos a jugar a un clasicazo con mayúsculas a un juegazo de ZX Spectrum, de esta versión de ZX Spectrum, porque este juego salió para varios sistemas más, sobre todo es una saga conocida de Commodore 64 pero esta segunda parte salió también en ZX Spectrum, no la primera, pero bueno, por lo menos sacaron la segunda que es un tremendo juegazo y uno es otro que este, Las Ninja 2 para ZX Spectrum de System 3, una compañía que explotaba al máximo todas las virtudes que tenía el ZX Spectrum y sacaba unos juegos maravillosos que estaban adelantados a su tiempo, desde luego, tanto técnicamente como jugablemente en una compañía que era, vamos, el símbolo de eficacia y de calidad bueno, aquí tenemos esta edición, que aunque no lo parezca es una edición de Spectrum, una caja maravillosa con este juegazo, ya digo, con mayúsculas, mira que este es de los juegos que más jugué yo y en mi época era jodido, de verdad, porque no se controla como cualquier juego y tiene sus cositas, pero aunando todo es un juegazo con mayúsculas este, Las Ninja 2 bueno, os cuento, yo, esto es una historia personal mía yo este juego, no esta versión, porque esto ya lo conseguí a posteriori pero yo este juego lo tuve en su día en una edición que no recuerdo si era esta, era de ProAIM pero no me acuerdo si era esta caja, era una caja de cartón pero no me acuerdo si era así como esta, la verdad, porque esto fue hace muchos años y me pasó como con el Afterburner fue, ya lo conté en algún vídeo, creo que participé en un concurso de dibujo de MicroHobby que había que dibujar algo relacionado con la película Depreador porque se iba a lanzar, Activision iba a lanzar el juego de Depreador la licencia de la película Depreador entonces se hicieron como un concurso ahí y había que mandar dibujos de los lectores de MicroHobby yo mandé el mío, que de hecho yo no había visto la película Depreador y un poco de como me contaban los amigos que lo habían visto y eso yo hice ahí un extraterrestre, o sea un bicho ahí con el arma en el hombro y todo el tema, la armadura y tal y todo sanguinaria, la cara más o menos me la inventé el careto feo y tal y quedé entre los premiados no quedé primero evidentemente pero si entre los premiados y me correspondían gratis los juegos que lanzara ProEin no sé si era durante 3 meses o algo así una cosa así a mí me iban llegando, me llegó el After Banner y me llegó también en Last Ninja en ediciones de caja de cartón por supuesto en Last Ninja 2 y yo lo disfruté, pues imaginaos cuando llegaba al cartero con una cajita de ProEin y veía ahí estos juegazos maravillosos bueno pues, así conseguí yo en mi época el Last Ninja 2 y quedé maravillado, ya digo gráficamente es una pasada sonido, la jugabilidad era un poco extraña pero te acabas haciendo ella porque tenéis que usar los controles y varias teclas para las acciones y tal también es un poco, podéis perder un poco por las pantallas que no son muchas, pero como es en isométrico podéis liar un poco y es un poquito de videoaventura de acción, alguna plataforma que otra jodida y yo me acuerdo que le di mucha caña en su día voy a ver qué tal me sale hoy espero recordar más o menos lo que había que hacer porque lo tenía grabado a fondo me acuerdo que hasta dibujé un mapa y todo en aquella época se dibujaban mucho los mapas para saber dónde estaba cada objeto y por dónde había que ir y qué callejón coger y todo eso bueno, la historia de Las Niñas 2 Las Niñas 2 salió o sea, Las Ninjas, el primero salió en Comodoro 64 fue un juego que maravilló a la gente de Comodoro y era ambientado en la época feudal japonesa cuando la época de los samuráis, los ninjas y tal y había por lo visto un shogun súper malvado que trataba con las fuerzas del mal con dioses antiguos malvados y todo esto que quería apoderarse del mundo y hacer todo tipo de maldades ya podéis imaginar y entonces se enfrentaban a él los ninjas los ninjas habían desaparecido y un maestro de samuráis creó una nueva orden de ninjas y se enfrentaron a él y parecía que lo habían vencido pero lo que hizo el tío fue transportarse en el tiempo el shogun malvado este y entonces este maestro ninja también fue transportado en el tiempo para acabar con él o sea, los dioses buenos, digamos pues lo transportaron a él para que fuera detrás de este shogun para cargárselo y qué pasa que fue transportado a la época actual bueno, la época de los 80 evidentemente que en los 80 ya sabéis los ninjas estaban a primer nivel de de popularidad cultural películas cómics de todo estaban a primer nivel y se explotó mucho la verdad que lo que es el el mundo ninja los ninjas y todo esto salieron muchas películas me acuerdo del guerrero americano por ejemplo que es una de las que yo vi en mi infancia que a lo mejor la veo hoy en día y se me cae el mito mejor no verla pero cuando yo era niño pues me gustaba ese tipo de películas de ninjas y tal el misterio ese de los asesinos letales y tal bueno, pues aquí este este ninja es transportado al presente de los años 80 evidentemente y ya veréis las aventuras que la guardan bueno, aquí acaba de cargar ya como veis con una musiquita es una tonadilla que se os queda porque es pegadiza pero es un poco estridente los sonidos el sonido es un poco estridente pero bueno vamos a bueno, voy a abrir la caja para que veáis que guapa esta edición fijaos con pantallitas por detrás está en inglés todo esto pero dentro viene un folletito con las instrucciones en español fijaos lo que trae tenemos esto estaba guapo un dibujo a forma o sea de mapa una especie de póster a forma de mapa donde se ve más o menos los sitios por los que va a ir en línea que es por una ciudad va por un parque como veis aquí debajo luego se mete por edificios por alcantarillas se ve aquí las alcantarillas con los cocodrilos porque hay cocodrilos en las alcantarillas las oficinas todo el tema de la base del malvado y todo eso está muy guapo el temita este del mapa luego tenéis el folleto de instrucciones en inglés en blanco y negro pero bastante grueso bueno en inglés alemán e italiano creo o alemán y francés no me acuerdo luego tenemos una octavilla que no sé una tontería ahí de aviso del casé no sé qué que venía y como digo el folleto con las instrucciones en español que es de abrir si me imagino que sería de Proven no sé porque como está en español y Proven era quien quien lo distribuía y luego vienen dos cintas aquí pero tienen lo mismo yo creo que el que me vendió esta edición pues tenía las dos versiones de las niñas porque yo los juego en una cinta y ya está pero está muy bien la edición está muy guapa la verdad y un juego que yo sé que es súper conocido y que habrá salido en 20.000 canales en el de Juange seguramente a lo mejor también en el de Kerber en el de Alnau y en el de Javi Ortiz habrá salido pero también es un juego que las generaciones hoy en día no conocen nosotros los que hemos mamado del Spectrum toda la vida si lo conocen porque es un clásico del Spectrum pero las generaciones que empiezan ahora a picar el gusanillo de los microordenadores antiguos y tal y quieren saber qué juego pillar qué compañías son las buenas pues aquí hay una recomendación para esa gente que a lo mejor hay algún perdido por ahí que no conocía este juego pues yo lo traigo al canal y además es que me apetecía porque es uno de mis juegos favoritos del Spectrum bueno vamos a pasar a jugar ya esto se cortaba el break bueno aquí empezamos fijaos qué calidad gráfica aquí apareció este ninja en esta especie de azotea ahí que hay un bombo y una partitura yo me acuerdo que la primera vez que empecé a jugar esto qué a ver bueno aquí cambiamos en la J cambiamos el tipo de control yo voy a jugar con joystick digo con mando porque otra vez si porque otra vez si el teclado es horrendo es el típico teclado de cursor con unas teclas todas seguidas y es horrendo y encima como esto es en una pseudo tres dimensiones o sea pseudo no son tres dimensiones pues yo prefiero más manejarlo con pues con con mando porque hasta para la hora de las peleas mira para saltar y para pelear pues es mucho mejor con el mando bueno la tecla P es para coger objetos la tecla Q no la toquéis que es para suicidar al ninja eso será si os encontráis en una zona trabados que no podéis escapar porque ahí se suicida perdéis una vida y luego había pausa la H y Enter creo que era donde pone Using que es lo que estamos usando pues ahí tenemos las armas que vamos cogiendo las vamos cambiando ahí con Enter y la que dejemos ahí iluminada pues es la que usamos y luego en Holding son las cosas que cogemos y las pasamos con la barra espaciadora porque cogemos llaves mapas y cogemos comida que ahora mismo no me acuerdo como se usaba pero deja ver que tal que tal sale bueno aquí vemos el ninja fijaos que bien hecho todo es rápido o sea fijaos los saltitos gráficamente un goisométrico maravilloso luego debajo tenemos un tiempo que va avanzando que ahí me da igual no sé qué pasa no sé si había un límite de tiempo para que el malvado vencían luego tenemos los puntos y luego tenemos esas dos barras de power que son como unas espirales la barra amarilla es nuestra vida que se va tiñendo de azul cuando nos van dando leña y la barra de rojo es la de los enemigos cuando nos enfrentemos a un enemigo pues se irá llenando esa barra le vamos dando leña y ya está y luego se va ahí el ninja y Nueva York esto ocurre en Manhattan si no me equivoco ah bueno tengo que decir una anécdota que de niño claro aquí salí y todo el mundo os ataca yo era jugando es que me atacan los policías me atacan los viandantes que luego vi que los viandantes tiraban estrellas ninja y todo digo pues estos son ninjas del del chocón malvado me imagino porque no aparece gente por las calles lo único así civil que aparece es una moto cuando cruzáis en los semáforos en rojo que os atropella si cruzáis en rojo un tío en moto y ya está y yo decía coño todo el mundo me ataca por qué si yo no he hecho nada pero claro si en la vida real veis a un tío un policía ve a un tío vestido de ninja por ahí pues irá por eso ay donde vas tú colega donde vas con eso ven para acá y me causaba que todo el mundo me atacara o sea no te dan respiro metéis en pantallas y siempre todo el que sale os ataca o sea policía o sea lo que yo supongo que son esbirros del malvado y bueno pues eso vamos cogiendo armas como unos palos nunchakus bueno creo que es un palo aunque ahí dice en la institución que es una espada a mi me parece un palo nunchakus y estrella suriken estrella ninja de este y tal pero bueno vamos a empezar a jugar y a ver qué tal a ver si me acuerdo aquí había que meterse por la cortina aparece aquí y aparece el primer fulano que como no viene a por nosotros pues nada aquí dejamos apretado el botón de fuego veis se va llenando la barra azul de él es que le estoy dando y si le damos para arriba pues damos puñetazo y si le damos para abajo patada y es así dejando apretado siempre el botón de fuego para luchar porque si cuando vamos corriendo apretamos ahí ya ahora se va reviviendo este vuelve a revivir fijaos como la espiral va avanzando bueno aquí había que darle a este botón para que se abra la tampilla del techo ahí está y nos piramos antes de que este tío se despierte nos metemos por donde mismo y aparecemos aquí arriba otra vez y ya nos podemos tirar por esta caída uopa y aquí como no pues otro fulano uuuh ahí qué pasó aquí ay que volví a subir no me lo creo qué estupidez ahora tengo que volver a darle al botón bueno si no hago estupidez en los gameplay que grabo no soy yo y ahora encima este a darle otra vez aquí pero tío si te acabo de poner moreno para qué me atacas de nuevo venga puyetazo a la cara en todo tu careto fijaos que decorado aquí esto parece como que es un teatro un estudio de cine con esos focos y esas historias no parece algo de eso bueno ya está vamos aquí otra caja del botón es que apreté estando encima del ascensor y lo que hizo fue subirme vale vámonos de aquí upa si le damos al botón de fuego cuando vamos caminando pues hace el salto cuidado con el bombo bueno ahora alejémonos de aquí vámonos de aquí y a enfrentarnos a este ceporro toma potaje de nudillos y sopa de patadas en todo lo ovalado que tienes ahí debajo en la morcilla y en lo ovalado venga patadas las tres piernas ahí está bueno ahí vemos una llave en el suelo pues le damos a la P y para la saca veis en found pues ahí está y nos vamos por esta puertita de aquí antes de que se despierte el colega nos metemos aquí y salimos a la calle hay un policía que como no pues va por nosotros esto es uno para nada la autoridad pues nada nosotros lo que hacemos es defendernos claro aquí no vamos a combinar un poco porque este tío me está dando bastante vamos a combinar un par de patas y un par de puñetazos este se ve que recibe mejor los puñetazos que las patadas aunque ahí ya vamos a ver con puñetazos estamos quitándole bastante porque si cambiamos a patadas el tío ves como que más rápido ahí va las patadas como que quitan más no hace falta un arma urgentemente porque estas peleas se alargan y me están ya poniendo moradito venga hombre oficial mckeehan caiga mira me mató increíble una vida menos morir aquí es una una mierda que no vea bueno creo que hay que ir por aquí abajo isométricamente hay que conseguir la llave para abrir esa puerta bueno aquí tenemos a fulanito de Bergerac que le vamos a dar también a ver eso es al patadón limpio vea señor oficial haga algo que voy a salvar el mundo preste su ayuda y caiga al suelo tome tome nudillo ninja es por su bien caiga dormido ahí está bueno en este cofre hay es que hay que ponerse al pixel ahí está estrellas ninjitsu ninjaku a ver como era para ponerlas arriba dándole no aquí ahora ahora tenemos elegido el arma cuidado con el malabarista este que también nos ataca evidentemente mira otra vida perdida con el malabarista nos largó el botellazo en toda la cabeza bueno aquí le tiramos la estrella al fulano cogemos el mapa si porque este tío es duro tiene un nunjaku me parece cogemos el mapa ahí está y trepamos por aquí ya he perdido dos vidas esto es una mierda increíble bueno ahora venimos por aquí saltamos nada más cambiar de pantalla y ahí tenemos un arma ya que supone que es una espada pero vamos a mi es un palo ahí ya lo veis en fauna parece como un palo bueno pues cambiamos al palo nos damos la vuelta saltamos y seguimos por aquí y aquí venimos espera espera amigo vale hay que darle aquí y dale venimos para atrás para que baje por aquí y nos mandamos a mudar antes de que este nos tire ahora tenemos aquí al malabarista otra vez me mató pero por favor el macarra este de mierda con la los cuchillos te le dirijo vámonos no te trabes joder he perdido un montón de vidas aquí esto es lamentable mira este tiene una porra espera échate para atrás eso cogemos una distancia para que el golpe sea más efectivo ahí está ahora creo que había que ir por aquí efectivamente a los baños uy 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 este tiene nunyaku vamos para atrás pero dios a que me mata con los nunyaku venga ahí está fuera de y ahora por aquí había la mitad de un nunyaku si no me equivoco ahí está vámonos antes que se despierte el manolito y antes que se despierte el policía nos vamos por aquí por arriba corre me cago en la puta que horror de partida es que no me podía salir peor venga hombre a parla joder macho es que ahora sin vidas aquí prácticamente es que basta que grave para que me salgan las partidas horrendas es lo que hay bueno vamos a ver aquí otro otro señor policía venga ven aquí mira tú como me mató aquel tenía algunos estos arrojadizos o algo bueno ese kiosco de perritos que había ahí podéis coger unos perritos calientes pero yo me acuerdo ahora como carajo se usaban creo que era me lo cojo aquí y no lo uso no lo uso no sé como coño se usa bueno ahí desapareció pero no creo que esté ahí tenemos la estrella ninja ya está el perrito y no lo uso no lo uso no sé cómo se usa no sé cómo carajo se usa bueno ahí lo dejo avanza ya vino este aquí el panky este de mierda me está dando ahí ahí bueno aquí tenemos la otra parte del nunchaku en los baños de mujeres por cierto ya me diréis que hacen estos objetos en forma fálica en los baños de mujeres ah ya tuve que saltar venga que me va a dar el poli por todos lados y medio ahora tenemos que ir a la verja aquí pero primero nos cargamos al agente smith con palos en la cabeza bueno o espadazo la instrucción dice que esto es una espada pues una espada venga venga coño venga ya nos giramos para la puerta cogemos la llave no aquí no tenemos que ir con el palo a ver ahí aquí le damos a la B y se abre la puerta yo no sé por qué el perrito de mierda bueno avanzamos aquí y ahora tenemos que hacer un plataformeo aquí de mucho cuidado que mierda más grande mira el perrito yo creo que es para tener como una vida más pero que horror coño tío pero qué pasa pues game over vaya mierda nada vamos a echar otra porque esto fue fatal pero fatal mira esto esto lo pasaba yo a la primera fase por lo menos me la pasaba yo a la primera antiguamente y ahora aquí a sufrir la primera pérdida bueno si no me pego la cagada otra vez coño ahora es que se va a despertar este yo aquí intentando abrir en fin venga así me acuerdo del recorrido aquí cuidado con apretar oh vaya caída puñetazo limpio patada entrepierna que era lo que le jodía a este ala venga venga hombre venga tío que tiene unos huevos de aluminio ahí venga cae ya que sí que sí ahí está vamos a coger la llave hace pulso el tío encima me cago en su vida venga un speedrun aquí salimos aquí el agente mckeehan mira es que le estoy dando patadas y no le baja la energía ¿qué pasa aquí? mira 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 si le estoy dando y no le baja prácticamente nada buf será que los policías son más duros joder no sí este me mató en la primera partida una vida así que ojito con él venga patada la entrepierna oficial la entrepierna de la ley ahí está ¡guau! madre mía este tío venga para el suelo ya coño vámonos de aquí vale aquí está otro manteca de mucho cuidado vamos a ver vamos a poner a prueba la morcilla de este mira es que la energía se la quitamos lentamente bueno este es un poco más rápido que el otro este sí que este no tiene huevos de aluminio este recibe por debajo amigo ya puedo hacer la tortilla ya están cascados no recascados recascados mira mira pero todavía le quedan fuerzas de vamos sacando fuerzas de no sé dónde para seguir dándome el cabrón al suelo hombre vamos a coger aquí la estrellita ninja y nos alabamos bueno primero vamos a ponerla en uso porque creo que aquí ya había que usarla no aquí está el mamón que nos mató antes toma está saliendo mucho mejor la partida coge el papiro y sube por aquí para arriba que te cae ahí para aquí salta ahí está cogemos la espadita o el palo no aquí debajo no arriba el palo eso es nos viramos con cuidado saltamos aquí hay que tener cuidado de saltar siempre del borde porque si no ya os digo yo que no lo contamos y ahora a ver si podemos escapar de este fulano que tiene unos nunyakus ahí el cabrón este tío de las de las los cuchillos de mierda estos corre corre vámonos ah siempre me trabo aquí coño bien ah no estoy muy cristiano de energía vamos a ver ahí ahí le estamos dando venga venga también tiene un golpe por debajo con la espada no esto es la patada este es el golpe bajo de la espada que también quitaba pero más lento venga coño ahora vamos a por el primer objeto fálico que es la primera mitad de un nunyakus a mi que me explique alguien que hace medio nunyakus en un baño de señoras y el otro medio en otro esos son dos amigas que se lo compartieron evidentemente aquí tenemos el primero nos vamos de aquí antes que se despierte Manolito este también está a punto de despertarse así que hasta luego Mari Carmen lo bueno es que aunque paséis de pantalla la energía de Dios va subiendo igual bueno aquí tenemos a la gente Manolo el pintor el pintor aquí está que recibe palos con mucha frialdad es muy amable y se va a caer ya y yo estoy que como me de dos más no lo cuento vamos a coger el perrito aquí está para tener y luego había que venir al otro baño ¡ay! este me va a matar evidentemente porque la energía que tengo y ahí mira pues no escape vamos a hacerlo rápido coge el otro objeto fálico y ya tenemos los nunyakus ahora nos vamos como Rayo McQueen de aquí corriendo que ya se va a despertar Manolito el policía y aquí ¡oh! me cachi la mar venga hombre vete a joder para otro lado me vas a matar ahora que este era el duro este era duro de cojones el cabrón me mata me mata me mata me mata me mata porque alguna me llevo alguna me llevo alguna ahí está mira lo que le quedaba pero creo que el perrito hizo su acto de presencia y ahora pero no me saltes mátalo yo creo que sí que el perrito ya no lo tengo aquí ah no esto es el arma deja el palo puesto si el perrito ya no si está pues no entiendo bueno abrimos la puerta y a ver si ahora no la cago con el saltito de las narices a ver a ver la barca pero coño me cago en la puta mierda del salto de este joder venga marca de mierda oh por favor respira hondo bueno aquí hay unas abejas son un enemigo letal aquí salgo de pantalla porque si me matan pues aparezco saliendo ahí uno de atrás y no tengo que volver a pasar por la mierda de abejas bueno aquí tenemos que hacer un salto de fe ahora y me caigo al agua y perdí una vida me cago entonces veis aquí salgo de la parte de arriba y no desde abajo joder tío en las plataformas es donde la cago a ver ahora el islote de mierda este bueno y ahora estas otras porque ahora tengo que volver a ver como era para darle aquí eso es hay que darle con el palo solo con el palo que yo sepa a ver mierda ay si menos mal caí bien vamos y ahora vamos a la pantalla de antes y y aquí está la barquita ese barco velero cargado de luces salta me cago en tu vida completa tío no me lo puedo creer a punto de pasar el nivel esto es intolerable dios mío de mi vida última vida ahora si que era la del perrito ya es que no me lo puedo creer es que no me lo puedo creer oh y pasamos de nivel madre mía las calles estás preparado pues sí venga vamos a las calles nada le damos a space y ya y cará bueno aquí cortamos la carga evidentemente porque esto no nos va a llevar a ningún lado ahí está aquí tiene otra musiquita diferente y vamos a ver lo bueno de aquí es que si me matan aquí había que ir para abajo uff de la ciudad ya no me acuerdo mucho creo que había que ir para abajo creo bueno vamos a ver vamos a ir para arriba pero fijaos que gráficos el coche hay aparcado los árboles sí hay que ir para abajo vamos a la vuelta sí 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 había que ir para abajo mira aquí hay que cruzar el semáforo mientras no esté en rojo y luego aquí sí 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 por aquí no hay que ir para abajo mira mira ahora está veis el semáforo parpegando si ahora cruzo me atropello una moto tiene que esperar a que se pare a que se ponga en blanco otra vez vale seguimos por aquí aquí tenemos ay dios mío me había olvidado que tengo las armas y no las había puesto y aquí recibí leña por gusto venga hombre cómete el nunchaku cómete los objetos fálicos que me encontré en los baños públicos de central park en el baño de señora avancemos aquí hay un poli y pues nada nunchaku para adelante fijaos ahí está aquí había que cruzar la carretera era por aquí o ir para abajo ya no me acuerdo uff que rollo creo que sí que había que cruzar por aquí me da que sí ahora estoy un poco perdido que aquí hay que encontrar una llave no por aquí no era creo que ya no me tengo que acercar más porque el palo llega más yo me estoy comiendo aquí creo que me perdí un poco ya os digo aquí es fácil perderse porque creo que esta esta a ver aquí vuelvo a salir otra vez o aquí era ya ir para arriba creo que ya aquí había que venir para arriba es que tengo que encontrar una especie de cabina donde está la llave guardada también había que conseguir una una botella creo que también había por aquí vamos a ver vamos a ver hasta donde podemos avanzar ahí está no aquí estamos haciéndolo de siempre vamos a venir por aquí a ver malo aquí había que bajar otra vez este tío todavía estaba ahí sí luego había que bajar efectivamente bajar por aquí sigue ah yo creo que había que seguir para abajo crucé el semáforo y no debía creo que había que seguir para abajo venga que me va a matar por dios estos nunchaku son una mierda si estoy a punto de morir ya encima ahora está el policía está aquí me va a dar hasta que tiene algo arrojadizo ahí está game over lo que tiene bueno que empezamos aquí más o menos ya sabemos lo que hay que hacer venga aquí había que cruzar no en vez de seguir para abajo no había que cruzar ahora que había que cruzar y aquí sí que hay que seguir para abajo corre y me cago en todo no coge el arma vamos a darle a este con los nunchaku es que cada arma también según la distancia que estéis del del enemigo como veis esta distancia es buena para los nunchaku venga hombre tanta mierda venga cómetelo tío cómetelo que te gusta comerte nunchaku señor pavo aquí está el poli poli cop vamos a darle nunchaku también a este mira mira como pierde energía wow como come aquí el colega así me gusta amigo no dejes nada para mañana aquí tenemos otro con nunchaku que este nos va a dar un poco mira ahí tenemos un eso de perrito lo voy a coger un puesto de perrito a 25 centavos el perrito esto era en los años 80 evidentemente a ver ahí está con salsa de tomate seguimos para abajo y ahí está la botella efectivamente le damos aquí a este macarrón venga tío los demás comieron tú también si a todos os gusta os gusta el nunchaku igual que a la señora esto es una botella que a ver si la coge porque aquí tiene que estar en el pixel justo mira le doy a la P pero no la usa no sé bueno ahora cruzamos por aquí pero cuidado que está el semáforo parpadeando tenemos que para que se pare ahora y venimos por este callejón creo que para arriba exactamente aquí tenemos a este señor que está ahí guardando ese cobertizo que es donde está la llave que necesitamos mira que me costó encontrar esta mierda bueno de aquí se puede coger ya si ahí está como veis cada llave tiene una forma diferente está guay bueno ahora venimos por aquí cuidado está parpadeando no voy a hacer debería haberos o sea mostraros la moto y tal pero no lo voy a hacer porque aquí perder una vida es lamentable pero os aseguro si lo probáis veréis uff vamos por aquí para abajo no por aquí para abajo que esto está cerrado vamos a ver si nos deja escapar este que va tenemos que enfrentarnos nuevamente recibe el nunchaku que antes te lo comiste a gusto te lo comiste sin masticarlo eh manfredo te comiste el nunchaku sin masticarlo sos tremendo vamos corre ay que tiene estrellas niña el cabrón y este otro también las tendrá seguro son policías con estrellas niña esto yo con veranía digo pero aquí nadie me respeta todos me atacan que coño es esto claro esto serán pues de birros del malo me cago en todo este tío vamos a ver ponte a la distancia porque me está dando me está dando con la espada eso del palo lo que sabe si lo puedo matar venga que no le sube nada me mató estoy con las vidas del perrito con las vidas del perrito a ver si pasó esta ahí está bueno aquí vamos uy que ya estaba parpadeando y ahora por donde era tío no por aquí no por aquí no ahora había que encontrar espera a ver que deje parpadear ahora había que encontrar un callejón que tenía vamos a ver si por aquí no este no es donde estaba la cabina negra una cabina negra este hay que ir por aquí para abajo mierda vamos este come o como come este como se nota que está acostumbrado a ir al parque por la noche porque traga que es una delicia seguimos para abajo aquí tenemos a Antonito el mercenario y nada aquí tiene jarabe de morcilla voy a ver si aquí hay perritos voy a aprovechar que Antonito se durmió un rato exactamente yo me llevo los perritos porque así creo que son vidas y aquí donde carajo había que ir ahora para abajo si esta es la alcantarilla por aquí vamos al siguiente nivel si este nos lo permite coño ya ahí recibe creo que era aquí hay que coger la llave era en Ender si ahí está y ponernos en el lado correcto en el pixel correcto me cago en la puta se va a despertar el fulano y yo aquí con la puta llave ahora vámonos ahí está estás preparado yes pues dale a espé y por aquí lo vamos a cargar en un momento y vamos a las alcantarillas como se quita los sonidos son un poco estridentes pero es un juegazo un tremendo juegazo esto si no sabéis para dónde ir yo más o menos me acuerdo algo os matan vida y os perdéis por ahí cosa mala bueno vamos a empezar y bajamos aquí a las alcantarillas y vemos una antorchita está guay mirad las aguas fecales ahí por ahí bueno vamos a ponernos armas aquí porque él con el palo y voy a dejar puesto un hamburguesa los perritos ya no los tengo y el mapa este que a mí me perdonen ¿cómo coño se? es que a mí no me no va a ser nada yo no sé eso lo llevo ahí no sé para qué sí bueno cruzamos y ya tiene el primer fulano aquí que aguanta bastante por cierto joder no patadas no por debajo dale es lento este movimiento pero le quita bastante a este tío por lo visto y a mí me está quitando también venga por encima venga que muera ya a ver aquí ya me acuerdo menos todavía porque la fase que más hacía yo era la primera y la segunda y pocas veces llegaba aquí a las alcantarillas uy yo creo que este me va a dar venga tío es que este tío es duro le estoy dando fijaos todo lo que le doy y lo poco que le bajo vale aquí yo creo que había que entrar primero aquí si quiere sí a coger la llave ¡buah! soy un cabrón que tiene un palo también por cierto me da que me va a matar este y no sé si tengo no tengo perrito o sea que me temo lo peor no tengo otra vida todavía menos mal bueno pues ahí no sé si bueno y ahora claro este se quedó con la energía que yo le había quitado ahora si está recibiendo coño qué raro vamos a darle por debajo ¡ay! ¡ay! ¡qué te pillo! ¡qué te pillo! bueno aquí hay una llave como veis a ver si la cojo nada que hay que ponerse en el pixel me cago en todo ahí está veis cada llave tiene una forma diferente bueno salimos para afuera y efectivamente saltamos aquí ¡oh! amigo te jodiste uff plataformer aquí está y a luchar en el abismo venga las plataformas son jodidas porque como no salte al borde os caí para abajo ya viste todo lo que sufrí yo con la barca de mierda siempre hasta de niño hasta de niño la barca me jodía un huevo pocas veces la pasaba y venga coño vale seguimos por aquí para abajo aquí aquí y ahora no por aquí no entra ah vale vale no coge el palo eh porque tengo la botella aquí úsala esto que es un ah pues será un cóctel molotov bueno tengo la llave aquí a ver las armas como hay con los nunchakos creo que se abría esta vez esta rejilla que hay que estar en el pixel colega me cago wow pero tío a lo mejor me equivoco yo creo que era para mi que era esta mierda de rejilla tío ahí está joder macho es que tenéis que estar en el pixel menos mal que no hay enemigos aquí porque si no venga oh que cabrón bueno yo creo que hasta aquí está bien la la partidita llegamos aquí a las alcantarillas está bien este las ninja 2 totalmente recomendado para quien no lo conozcáis por lo menos hay gente que me ha como me ha pasado a mi que había juegos en la época que no me gustaban nada porque no los entendía y luego hoy en día me encantan ahora hay gente que las ninja 2 en su día pues no les gustó y hoy en día pues a lo mejor con esta partida ven que no es tan difícil no es tan complicado que solo hay que tener un poquito de paciencia y aprender un poquito a usar las cosas mira me acuerdo ahora de un juego de una de mis compañías preferidas que es Yuson un juego que se llama Astroclone que era de un astronauta dentro de una nave con los gráficos la verdad que era un poco malillo la perspectiva 3D también un poco malilla y para mi era un rollo yo lo tenía en mi época y era un rollo patatero lo tenía por supuesto en una TVK sin inclusiones y nada de eso y era además me parecía gráficamente feote no entendía nada ibas para ahí movías las manos para ir para acá nada una cosa rara fea lo puse un par de veces no lo jugué más y un día viendo un vídeo en YouTube de Kelvin Stark que jugó al juego y yo vi como se jugaba lo que había que hacer cuando vais con la nave vais por un montón de planetas todas esas cosas el juego me maravilló y hoy en día lo tengo lo tengo original y me encanta jugarlo para que veáis lo que os digo en su vida para mí era una mierda apestosa eso que era de Houston pero hoy en día es un juego que me encanta y a lo mejor hay gente que no le gusta ver las Ninja 2 y ahora pues mira ven este vídeo o cualquier partida por ahí y les encanta espero que sí bueno pues nada más me despido espero que os haya gustado el vídeo espero que os haya gustado la partida se me alargó un poco pero quería avanzar por lo menos no solo aquella mierda en Manhattan en Central Park y nada espero que os haya gustado la recomendación un saludo y hasta otra un saludo un saludo un saludo